Va a pegar ese balón detenido Maxi Velázquez, veremos qué sucede con la aparición de Gómez y de Braguieri, hombres de buena talla, también el bicho Aguirre se acerca, se mete en área González y el laucha, él se introvina el segundo palo, muy pasado, pedía una infracción que sí, dice Laberni, cobró penal Laberni señores, lo tomaron a un jugador de Lanús dentro del área, revolió una tarjeta amarilla, se hace un puñado de jugadores de gimnasia recriminándole al árbitro del partido por el penal, cobrado, hay penal para el conjunto local Caladri, y hubo un agarrón claro desde aquí Mati, así como pasan cada pelota detenida que dentro del área se toman todos, en esta ocasión me parece que lo había agarrado el jugador Rinaldo, precisamente a González, el delantero de Lanús, le va a pegar Nicolás Aguirre, el zurdo, un pasado, en Atlético de Rafaela y Arsenal de Sarandí, se acomoda Nico Aguirre, por lo general le pega fuerte este, ¿no? Veremos qué sucede señores, lo conversa Nico Navarro al árbitro del partido, le toca la pelota al bicho Aguirre, que la vuelve a acomodar, se demora la ejecución del penal señores, hay penal para Lanús, expectativa centrada en la pierna zurda de Nico Aguirre, y Navarro, que toma un sorbo de agua, se acomoda lentamente, intentando generar cierto nerviosismo en Aguirre, que ya se posicionó, manos en la cintura, parado como zurdo Navarro, hace todo un circo, ahora sí va caminando, se para, en la mitad del arco, abre los brazos, vestido de naranja, intentará ser el héroe, va Aguirre para pegar de pierna zurda Aguirre, atajó Navarro, atajó Navarro señores, se inclinó sobre su palo derecho, para quedarse con un débil remate de Nico Aguirre, se queda con ese balón, pierde el penal gimnasia, Lanús contiene el arquero de gimnasia Nico Navarro, la historia sigue 0 a 0 Sánchez. Aquí se equivocó el bicho Aguirre, no hay que quitarle méritos a Navarro, que estuvo bien ubicado, que a pesar de toda la ceremonia previa que hizo antes de que patee Aguirre, se ubicó bien en el palo, se esquinó bien al costado, pero fue muy débil el remate de Aguirre, y por eso Lanús sigue igualando 0 a 0. Tiro libre señores, va a ser para Lanús, que va intentando llegar con balón dominado, le va a pegar a Yala, ¿por qué no el arco, no? En esta, ya demasiado centro, sin lograr ningún objetivo, ninguna consecuencia para el arco de Navarro, a ver si se anima, el centro viene por parte de Pasquín, están todos habilitados, el centro atrás, ¡Gol! 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 ¡El granato señores! Se animó en este balón detenido, el centro por parte de Pasquini, un yerro en la defensa de gimnasia que habilitó a todo el mundo, el centro adentro de la aparición de Velázquez, para conectar ese balón y darle la victoria parcial a Lanús, gana Lanús señores, el gol lo convirtió el capitán, Maxi Velázquez, Lanús 1, gimnasia 0. ¡Gol! Y decíamos que por ahí Lanús tenía que aprovechar el momento, que a veces los partidos dispone de esto, aprovechar cuando el tren pasa, aprovechar esos momentos de ráfaga que encuentra el equipo para sacar la diferencia, y Lanús claramente en esta situación supo aprovecharlo. Ese centro que vino como marcaba el relator de Pasquini, durmió la defensa de gimnasia. Después habría que ubicar claramente y ratificar si estuvo o no adelantado el jugador de Lanús. Lo cierto que estuvieron vivos, que aprovecharon ese rebote tras un cabezazo, si no me equivoco era Román Martínez quien termina cabeceando esa pelota, y cuando el arquero Navarro da el rebote estaba la pierna salvadora de Velázquez. Quien marca el gol que le faltaba a Lanús para animarse un poco más, para crecer, para que agarre confianza y para que entienda que un gol de diferencia ya le otorga una parte del pase a la próxima Copa Sudamericana. Se levanta la gente en el sur, está ganando 1 a 0 Lanús, se queda con el primer chico, cuando Laverni señores, marca que ha finalizado el partido, ha sido victoria de Lanús, 1 a 0 sobre el conjunto platense, cuando todos los jugadores de gimnasia lo rodean a Laverni para increparlo, entendiendo de que había una clara posición adelantada de los hombres de Lanús en el gol, que termina siendo la victoria definitiva del conjunto Granate, Laverni que es escoltado por la policía, y la gente de Lanús que se encarga de darle un reconocimiento merecido a su entrenador, que hoy dirige el último encuentro en condición de local. Ha sido victoria Granate, 1 a 0 sobre gimnasia, creo que es merecida por lo hecho durante todo el partido Adri, es cierto que en el segundo tiempo jugaron un encuentro bastante pobre, pero en la sumatoria lo merecía el conjunto de Guillermo. Y si empezamos a contar las matices del encuentro me parece que en la mayoría de las ocasiones va a aparecer Lanús como gran protagonista, teniendo situaciones claras como para marcar la diferencia, le faltó como decíamos en la primera parte la precisión, más allá de que también errores de los 12 pasos con un penal, en el segundo tiempo arrancó con esa misma índole. De ir a atacar, de ser decisivo, de saber que tenía un tridente ofensivo que hoy estaba en la mejor noche, en su mejor versión desde cuanto a lo individual, desde cuanto a lo colectivo también. Se entendieron a la perfección, le faltó el último toque, ese de precisión, de efectividad, pero que lo encontró a través de una pelota parada. Allí marcó la diferencia un gol que le alcanza, que es mínimo, pero que el resultado le es favorable para que vaya con más decisión y con un poco más de criterio a jugar en el bosque. Bien señores, mientras los compañeros se acomodan en la zona de vectuarios, para obtener la palabra de los protagonistas, las repercusiones de lo que ha sido esta victoria de Lanús 1 a 0 frente a Gimnasia en el partido de ida, por esta definición de la liguilla pre-sudamericana, de hoy Estudios Centrales, allí trabaja Ignacio Bompadre, actualizando toda la información deportiva. A la vuelta estaremos con el postpartido.